Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencón Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Es verdad que la costumbre es más fuerte El amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencón Yo tampoco Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda No cabe duda Es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda Es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda No cabe duda No cabe duda No cabe duda